Hola que tal, bienvenidos a Chantoys, el canal más pinche de YouTube, ya que solo tenemos un jodido celular para hacer revisiones de artículos coleccionables, ya sea que estén basados en mangas, cómics, videojuegos, películas, lucha libre como este es el caso, lo que sea, lo que podamos conseguir o lo que nos caiga. Y bueno, en esta ocasión es la figura de Rey Misterio por parte de la WWE, la que tiene nuestra atención, la de este Killer. Estas figuras están hechas de muy buena calidad a pesar de ser de la WWE, esta en especial tiene un acabado bastante decente con el cromado color oro. Ahora sí que un luchador enmascarado en nuestra colección privada nunca debe de faltar, recuerdan cuánto personaje mítico de este tipo no existe en todo el mundo. Mira, aquí te muestro sus coleras hechas de hula, bastante flexibles y un extinguidor me imagino que para apagar el fuego de algo o de alguien. Bueno, y aquí por más que le intenté poner una posición diferente a sus piernas, no le encontré. De arriba se puede decir que está muy bien articulada lo que son los hombros, el codo, las manos, la cabeza, pero las piernas, pareciera que la figura está diseñada para que solo esté de pie. Es un grave, pues, no sé si fue a propósito o simplemente así se diseñaron todas estas figuras. Pero sí puede adoptar muy escasas posiciones esta figura. Y bueno, apesando la engañosa que puede ser su apariencia, no puede adoptar muchas posiciones diferentes debido a las posiciones que tiene tan limitadas en ciertas partes que impiden, a comparación como por ejemplo de las de Star Wars, adoptar casi, casi cualquier posición. Y bueno, ese hall que ven ahí atrás, pues es otra víctima aquí de Rey Misterio, así como se echó al perro Aguayo, pues también acá en la revisión se tuvo que echar a su accidente. Y bueno, nos vamos a despedir de esta revisión con la posición como cuando pasó lo del perro, ¿no? Yo qué, ¿no? Tuve la culpa. Esa posición sí les queda bastante bien. Y bueno, a pesar de lo engañoso que les dije de la apariencia, no tuvimos gran interacción con la figura, ya que sus limitantes impedieron ponerla en más posiciones. Bueno, en antemano te doy las gracias por ver esta revisión y nos vemos en la que sigue. Hasta luego.